Emitimos el decreto 19 que se declara de emergencia, sí hay decreto de emergencia. Y dos, emitimos el decreto número 26 para el establecimiento de la otra cuarentena. El asesor jurídico de la presidencia garantizó que sí existe una ley de emergencia establecida en el decreto ejecutivo 19 y como tal, esta le da potestad jurídica a la cuarentena contenida en el decreto 26 que tiene una duración de 15 días más, es decir, hasta el 6 de junio. Según explicó el funcionario, esta cuarentena tiene los mismos lineamientos que la anterior. Salir de su casa únicamente el día que le corresponde de acuerdo a la terminación de su DUI. El transporte público circulará solo para el personal de salud y queda prohibido movilizarse de municipio a municipio. Argueta manifestó que según lo establecido en la Ley de Protección Civil y en el Código de Salud, el Ejecutivo tiene toda la potestad legal de decretar estado de emergencia cuando la Asamblea no está reunida. No nos dejemos vender información falsa de que el presidente se está tomando atribuciones que no tiene. Pregúntenle a los abogados de estas organizaciones que argumenten qué validez tiene el Código de Salud, que argumenten qué validez tiene la Ley de Protección que obliga al presidente de la República a emitir decreto de emergencia cuando la Asamblea no está reunida, que obliga al ministro de Salud a emitir un decreto ejecutivo cuando básicamente existe una pandemia. La única manera de limitar esa enfermedad es limitar la transmisión de persona a persona y eso pues son medidas relacionadas a distanciamiento social y la restricción a cumplir las medidas que constantemente hemos mencionado. Así que le pedimos a la población que continúe realizándolas. La Asamblea Legislativa ya aprobó una Ley Especial Transitoria para la Atención Integral de la Salud y la reanudación de labores en el marco de la pandemia por COVID-19, en la cual se establecen medidas sanitarias y una propuesta para abrir gradualmente la economía. Sin embargo, el asesor jurídico manifestó que esta será vetada, como lo adelantó en su momento el presidente Bukele. Esa va a ser vetada. Tiene vicios de inconstitucionalidad, te lo puedo ir adelantando, como por ejemplo daña la potestad normativa que tiene el presidente de la República, se le elimina la potestad al ministro y se le dice usted no puede emitir ningún decreto cuando es el que lleva. También se violenta, específicamente el que más se violenta es el derecho a la salud. En cuanto al tema de reabrir paulatinamente las empresas, Argueta fue categórico en decir que depende el tiempo que le tome a la Asamblea Legislativa aprobar el plan de cuarentena y reactivación económica que enviaron ayer al órgano legislativo. Nosotros necesitamos 15 días, a partir de que se apruebe, a partir del día siguiente que se apruebe. Y entre más se atrase la Asamblea Legislativa, entre más atrase, en el caso de los grupos parlamentarios de ARENA y el FMLN, más se atrasa, porque necesitamos, el ministro de Salud le ha dicho, necesitamos una cuarentena estricta. Argueta adelantó parte del contenido del plan económico del gobierno y cómo funcionaría. Son casi cinco fases. Se tiene una especie de semáforo donde, por ejemplo, se le da verde si no hay contagios y si hay alertas entonces se dice paralice para mientras o si hay, como ha sucedido en otros países, donde maquilas, por ejemplo, han tenido 60 empleados contagiados, entonces se emiten medidas. El funcionario manifestó que existe un gabinete específico a cargo del plan, en el que se encuentra la ministra de Economía y la ministra de Turismo. Y además aseguró que para la elaboración del mismo les colaboró la Incae y la ESEM. Con imágenes de Kevin Méndez para El Noticiero, Ingrid Castellanos.